¡Aquí! ¡El El Trivita! ¡El Recochero Teo Maya! ¡Dum, dum, 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 dum! Le dio a Borundongo, Borundongo le dio a Benabé Benabé le pegó a mi chilanga, le dio a Borundanga Le hincha los pies, con ida y con ida Si yo prendo el pico no respondo Hay caretes pa' que echen los tombos Dole de auto los tragos a fondo Y las coteñitas con todo mi combo Si yo prendo el pico no respondo Hay caretes pa' que echen los tombos Dole de auto los tragos a fondo Y las coteñitas con todo mi combo Pa' arriba, pa' abajo, al centro, pa' adentro Pa' su té, pa' perrear, se pego dos patas Pri, pra, pra, pri, pa' bailar, pa' bailar ¿Quién se trago ese cole pa' acá? Si tiene Borundanga no vas a patear Pri, pra, pri, pra No sientes tacata Pri, pra, pri, pra No te voy a explicar Lo que hace el cole le da Cuando le echan Borundanga Tongo le dio Borundanga Borundongo le dio Benabé Benabé le pegó a muchilanga Le echó Borundanga Le hincha los pies, con ida y con ida Si yo prendo el pico no respondo Hay caretes pa' que echen los tombos Dole de auto los tragos a fondo Y las coteñitas con todo mi combo Si yo prendo el pico no respondo Hay caretes pa' que echen los tombos Dole de auto los tragos a fondo Y las coteñitas con todo mi combo ¿Qué pasó? Lo pegó Cuando él lo prendió El pico se taqueó Borundanga le echó La problema es que estoy en chapeto Chapeto no sé pa' dónde voy Dónde estoy Me gasté la plata que tenía abajo Cuyón lo que sé que le saque Honrón Chico Le dio Borundongo Borundongo le dio Benabé Benabé le pegó a muchilanga Le echó Borundanga Le hincha los pies, con ida y son Ya, ja, 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 jaja El pep Ahora lo hicimos en guarapo Después lo hacemos en salsa o en reggaetón o en